Hola que tal todos, bienvenidos, soy Hugh Belmond, tengo la fortuna de hablarles sobre un tema que en este momento pues está en boca de todos, de mucha gente y sobre todo porque actualmente hay títulos que empiezan a abrazar lo que es el juego cruzado interconsolas, este es un tema que pues cada quien tendrá su opinión, creo yo que personalmente el Playstation ya empieza a aceptar el juego interconsolas, hace poco ya se hizo el anuncio que Mortal Kombat 11, abraza el juego cruzado interconsolas con Xbox, así que Playstation y Xbox se podrá jugar juego cruzado en este título y me parece que es un gran avance principalmente porque Playstation había estado muy cerrado a lo que sería el juego cruzado, si bien saben que empezó primero esta tendencia con juegos como Fortnite que fue el pionero en crear lo que ese juego cruzado, que después que se hizo primero con Nintendo y Xbox, después se conectó también a Playstation 4, pero luego ahí hubo como que restricciones hasta que finalmente se logró ya pues concluir y lograr exitosamente este juego cruzado entre consolas, después vino juegos como Rocket League y hasta ahora títulos más actuales como Call of Duty y Modern Warfare que han abrazado el juego cruzado interconsolas, siento yo que estamos viviendo en un mundo globalizado y el querer estar limitados en un ecosistema, en una consola es querer pues reducir nuestro mundo que ya tenemos, si bien tenemos amigos que están en otras consolas, eso no significa que debamos estar enemistados con ellos, al contrario hay que abrazar todo como un solo ecosistema y el juego cruzado me parece excelentísima oportunidad de poder combinar lo que es este mundo de los videojuegos y el querer limitarnos con una sola consola, creo yo que el valor de una consola está en sus títulos si bien Playstation tiene el dominio en la actual generación con su Playstation 4 es lógico que no haya aceptado de primera instancia querer tener un juego cruzado con Xbox y Nintendo pero si me lo permiten es algo, si no es que necesario es un paso lógico que se vaya a dar el juego cruzado entre consolas porque pues hay mucha gente que creo yo que hay ciertos juegos para ciertas personas que están en otras consolas y esa es la distinción, pero hay juegos que salen para todas las consolas y es genial poder jugar con ellos entre todos ahora, hablar de juego interconsolas que ya está a la vuelta de la esquina la próxima generación de consolas de momento no tenemos un nombre para la Playstation 5 que es un nombre provisional que le hemos dado a la mayoría de las personas juego cruzado interconsolas en la siguiente generación me gustaría que sería desde día 1 sin embargo creo que es algo complicado que apenas se está implementando en la actual generación debo decirles que en el Mortal Kombat 11 el juego cruzado en este momento se acaba de implementar a través de una actualización versión 1.13 y está en fase beta así que no está implementado del todo, está en pruebas ahora quererlo implementar en la siguiente generación desde día 1 creo que sería algo muy complicado sin embargo me gustaría que sucediera, ustedes cuál es su opinión sobre el juego cruzado interconsolas ya sea en esta generación o en la próxima generación que está casi casi a la vuelta de la esquina déjenos sus comentarios aquí en la caja de comentarios, bienvenida su opinión cualquiera que sea abramos el debate y pues muchas gracias a toda la gente que me sintonizó y pues si les ha gustado este vídeo picarle al me gusta, compartir, eso nos ayuda enormemente y nos vemos la próxima semana, hasta luego